Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Joven, honra a padre y madre para que tus días sean largos en la vida. Hoy sufro un padre y una madre llora, una partida de esas que destrozan. Oye mi pueblo, dile no a la droga, a la violencia, ponte ya de moda. Salía en la madrugada a ver quién le daba papaya, su madre angustiada, una oración ella imploraba. Y eran las seis de la mañana y a su casa no llegaba, fue encontrado con cuatro tiros consecuencia de su salto. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. Venga Colón, karate y humita, eso va, Oquilla, Iván y Samuel Monte, grande, caliche y la tropilla el buchillista. D.J. Baba, sabor, sabor. Lloro a un hermano, llora a un amigo, consecuencia de un mal camino, la desobediencia, lo tropezó y la muerte en la cara lo sorprendió. Ahora se arrepiente porque está en suelo y no se va para ni para ahora. Si no oyes consejos, no llegas viejos, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. Lloro a un amigo, por la partida de un ser querido, comandando el asunto, DJ Pipi. Yuyo Perreo, ponte de moda, que eso va, de Jesús, el bendecido. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito le implora. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito le implora. Llora a una madre, llora a un amigo, por la partida de un ser querido. ¿Qué pasó? Ponte de moda. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito le implora. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito le implora.